Música Dicen que en estos tiempos, sentirse seguro es una de las sensaciones más especiales. Música Adrián nunca sintió seguridad en casa, pero sí en las calles. ¿Recuerdas por qué te uniste a estos grupos delictivos? Pues primeramente fue porque buscando como seguridad. Digamos, yo pensaba que teniéndolos a ellos como amigos, pues nadie me podía tocar, yo decía yo. Y todo eso, pero ahí poco a poco fui involucrándome más con todo eso y pues... Y entre grupos delictivos se sintió valiente. Cuando no tienes otra opción más que agarrarte a golpes o defenderte o algo. Hasta que enfrentó a las autoridades. Música Varios días encerrado en una bartolina fue el inicio. Luego siguió la persecución de sus rivales en las calles. Uy, las consecuencias son duras. Momentos en la bartolina, la dureza de vivir así. Y a veces no puedes ni dormir en tu casa. No comes bien y todo eso. Por andar huyendo. Suficiente para buscar una segunda oportunidad. Hace tres años comenzó un proceso de reinserción. Estamos en el mes de la madre, ¿verdad? La madrecita en el mes de mayo. Y sería bueno que podamos hacerlo... Quien dirige este esfuerzo, Ibis Lino, comenta que los casos se repiten. Bueno, en estos tiempos lo que más cuesta es encontrar apoyo. Porque solos no lo podemos hacer. Se requiere de una gama de instituciones que puedan estar hablando el mismo idioma. Ahora, Adrián solo quiere un trabajo. Y le apuesta a las artesanías. Sin embargo, no todos tienen la suerte de este joven. Quien, en la primera etapa de su andar delictivo, logró salirse. Hay quienes, a partir de una simple disputa, tocaron fondo. ¿A ti por qué te acusaron? Por homicidio. Y cuando llegó el momento del juicio, de la vista pública, ¿te condenaron? Sí, me condenaron a cinco años con libertad asistida. No se pierda mañana la continuación de esta serie. Ricardo González, Investigación Especial.